... Nosotros observamos con el tema de la pandemia que la demanda de nuestros productos literalmente explotó en los grandes centros de distribución que hay urbanos y extraurbanos. Tránsit es un producto muy importante para nuestra marca, forma parte de nuestra estrategia de pick-up, subs y utilitarios. Hace poquito, en la última nota que hemos hecho, acordate que contamos con el nuevo modelo que nosotros le decimos el H2L2, que es el modelo medio, porque nosotros no tenemos producto corto, nosotros tenemos producto medio con techo bajo. ¿Cómo nace H2L2? Lo pidieron los clientes. Escuchamos a los clientes y bueno, se decidió traerlo y la verdad es que no nos equivocamos. Hoy contamos con una oferta que es H2L2, que es medio techo bajo, medio techo alto, largo techo alto, chasis que tiene muchísima demanda y que tuvimos que pedir una producción adicional que está viniendo y el bus que también escuchamos a nuestros clientes era 13 más 1 y hoy tenemos 17 más 1. Estamos hablando del mismo producto que se vende en Europa. Es un producto que se fabrica en Turquía con el motor 2.2 Puma de nuestra Ranger XL. Así que te insisto que estamos hablando de un producto con mucha calidad. Sinceramente, nosotros con Tránsit siempre decimos que cuando un cliente viene, se sube y lo ve, es una operación que está cerrada. La demanda de chasis este último tiempo se incrementó por varias causas. Primero es la comodidad y el andar que tiene. Segundo es que cada vez más clientes están valorando el motor 2.2 que tiene. Lo que se llama calidad percibida cuando vos te subís al chasis. Vos te subís a un chasis y es un auto. Decoraciones en aluminio, un tablero lindo, asiento regulable en la altura, reflectores, los espejos dobles, eléctrico, el volante regulable en la altura y en profundidad, una palanca de cambio muy cerca, que hace que vos vayas muy cómodo manejando. Tiene dual nuestro Tránsit Chasis, que no todos los productos de la competencia tienen dual. Y cuando el cliente analiza la compra, es un dato no menor por lo que puede llegar a aguantar en peso un dual. Tenemos un producto con excelente autonomía, tenemos un largo de chasis muy competitivo, que también es un dato no menor, sobre todo para la carga de las famosas cajas paqueteras, que se llaman en el palo, en el gremio. En lo que respecta al bus, cuando teníamos el anterior Tránsit, el motor 2.4, nuestros clientes nos preguntaban por qué no teníamos un producto con más capacidad, hasta que vino el producto nuevo. El producto nuevo es un producto que viene de Turquía, y estamos hablando de un vehículo que cuenta con control de tracción, control de estabilidad, cuenta con doble airbag, tiene escotilla en el centro, que en algunos casos hay que comprarla, hay que pagarla aparte, bueno, nuestro producto lo trae, clara muestra de a dónde va la marca con seguridad, cuenta con cinturones inerciales de tres puntos, que te permite un buen movimiento y que muchos productos de la competencia no tienen. Cuando nosotros accedemos al bus y abrimos la puerta, tiene el escalón que es rebatible en forma eléctrica, eso cuida a los pasajeros también, sobre todo a las personas grandes, cuando tienen que subir. Y algo que a mí me encantó, que es personal, los portapaquetes, si vos mirás los de las competencias, son cortos y no son profundos. Eso hace que, suponete, en Bariloche, en algún lugar que va por caminos empedrados, cuando viene haciendo esto, se te caen todos los portapaquetes. Bueno, en el caso de Transit, tiene una calidad que está tan cuidada, que está tan pensado en el usuario, que cuenta con los portapaquetes más profundos. En la misma columna del portapaquetes, el pasajero cuenta con luz personalizada de LED y tomas de aire acondicionado individuales. Y otro dato es que el conductor puede regular la intensidad del aire, tanto de él, como la del resto de los pasajeros. Eso está regulado por la consola del conductor. Bueno, con el tema postventa de Transit, nosotros tenemos en Aspen, puntualmente, lo que se llama postventa inmediata, para lo que es pick-ups y utilitarios, Transit en nuestro caso, antes de la F4000. Así que, nosotros tenemos mucho foco, la marca tiene mucho foco, en la provisión de repuestos. Tenemos varios tipos de repuestos, los repuestos de rotación rápida, que son filtros, espejos, paragolpes, parabrisas, vidrios laterales para el caso del bus, que tiene muchos. Esos son repuestos que nosotros estamos estoqueados, justamente porque el cliente viene con un problema y hay que solucionárselo. La marca está con un muy buen stock, porque sabemos de la necesidad de esos clientes. Tenemos una red de 76 puntos de servicio, más nuestros quicklane, que también están capacitados para atender un foro transit. Así que, me parece que la oferta que la marca tiene, en cuanto a postventa, para atender un producto de esos, estamos muy a la altura de cualquier otra marca de la competencia. ¡Gracias!